Hola, soy Carlos de ventasdecolchones.com y en este vídeo vamos a hablar sobre los toppers de viscolástica. La viscolástica es una espuma técnica originalmente creada por la NASA para simular la gravedad cero que se usa en aplicaciones de descanso ya que se adapta milimétricamente a la forma del cuerpo, favoreciendo la circulación sanguínea y disipando la presión. Los toppers viscolásticos son planchas de viscolástica con funda que se colocan sobre el colchón ya existente. Resultan un complemento idóneo para mejorar el confort y conseguir un descanso más placentero. Se utilizan sobre colchones muy firmes que no se adaptan completamente a las necesidades o preferencias de cada uno. También pueden servir para superponer en viejos colchones que ya no resultan tan cómodos siempre y cuando el soporte no esté en mal estado o hundido, o bien para crear un soporte más suave y mullido. El topper viscoelástico Dream está confeccionado con funda de tejido de colchón, con tratamientos de aloe vera, sanitized, antiácaros y tejido de rejilla 3D transpirable, con amplias cremalleras para su fácil desenfundado y con posibilidad de lavarla. Además, incorpora una faldilla con elástico en todo su contorno que sirve para que abrace literalmente al colchón sobre el que se sitúa, a modo de sabana bajera, formando así un solo cuerpo. La funda está preparada para adaptarse a colchones desde 15 hasta 25 cm de grosor. En cualquier caso, los toppers viscoelásticos también se pueden fabricar a medida para camas no estándares. Existe disponibilidad en 3 grosores distintos de viscoelástica, siendo de 3, 5 o 9 cm, siempre en densidad 55 kg m³. Así, dependiendo del tipo del colchón y de las preferencias de descanso, escogeremos uno de mayor o menor grosor, sabiendo que a mayor grosor, mayor será la adaptabilidad. De esta manera, con un topper se podrá convertir cualquier colchón en un colchón viscoelástico sobre el que descansar. En cualquier caso, si todavía tuvierais alguna duda, podéis consultarnos a nuestro teléfono de atención al cliente. Muchas gracias y un saludo.